¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal de Mayru ¿Qué tal? ¿Qué tal? Os preguntáis que estáis viendo en la pantalla Y es que posiblemente no conozcáis una de mis aficiones que tenía hace muchos años Que era hacer firmas en Photoshop, ¿no? ¿Qué es una firma? Bueno, es una imagen sobre... Bueno, hacía sobre videojuegos y tal Voy a hacer una firma rapidita de Houji, del nuevo dios que va a salir en breve, ¿no? A partir de ahora voy a poner música, ya no va a salir mi voz Y bueno, voy haciendo sin más Espero que os guste la firma Comentadla en el vídeo si os ha gustado Y si alguien la quiere con su nombre, nada más que me lo diga y yo se la doy ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!